No sé si te habrá pasado alguna vez, habrás estado en alguna relación, ya sea sentimental, en el trabajo, incluso en la familia, en la que alguien para obtener algo de ti haya recurrido a la descalificación con una intención paradójica, es decir, de tratar de amedrentarte, tratar de incluso insultarte con el fin de que tú le hagas algún tipo de concesión. Tú me dirás, pero esto realmente sucede. Bueno, si no te ha sucedido a ti, la verdad que es bastante extraño porque es una de las estrategias más frecuentes de manipulación que consisten básicamente en tratar de descalificar a aquella persona de la que tenemos, hacia la cual nutrimos algún tipo de interés. Es más, esto sucede también en el ligoteo, en el ligar entre personas, sobre todo en la etapa adolescencial, cuando alguien que te gusta, en el fondo, pues la vas pinchando, la vas provocando a través precisamente de palabras que, bueno, básicamente lo que sirven para generar algún tipo de enganche con el fin de mantener su atención y entonces, bueno, avanzar en el ligoteo, ¿no? Esta también es una estrategia muy utilizada por parte de los perversos narcisistas, por parte de los psicópatas, por parte de los manipuladores, de los maquiavélicos, precisamente para obtener algún fin, algún beneficio de la persona a la que normalmente suelen descalificar. La idea básicamente es provocar con el fin de que, a través de esa provocación, se genere algún tipo de ventana de oportunidad para dar lugar a realizar algún tipo de concesión útil para aquella persona que realiza la descalificación. Y esto básicamente es lo que parece ser que ha hecho Esther Peña ayer, cuando saliendo en la rueda de prensa habitual del lunes del Partido Socialista del Español, atendía a un guión que yo entiendo que alguien le ha escrito desde fuera, con el que básicamente descalificaba y casi insultaba a Alberto Núñez Fejó, diciéndole que era un cenizo, que es un cenizo, y que, bueno, es de esas personas que uno tiene en la familia que siempre creen que la vida es una mierda, básicamente, ¿no? Yo, al respecto, podría decir que Esther Peña, recurriendo a esa estratégica, es entonces la clásica persona que uno puede tener en la familia, que es una tóxica y que trata de conseguir las cosas a base, precisamente, no tanto de pedirlo por favor, sino de generar un cierto conflicto para que se le abra la ventana de oportunidad. Quédate conmigo en este vídeo, porque gracias a ello y gracias a una serie de noticias que han sucedido hoy, de las que somos conocedores hoy, sabemos el motivo por el cual Esther Peña utilizó esa estrategia, y no olvides que estás en un canal de un psicólogo. Un psicólogo que, desde su deformación profesional, observa el comportamiento de los políticos, sus declaraciones, puede, a través de sus conocimientos, inferir qué tipo de necesidades, creencias o emociones pueden estar moviendo ciertos intereses, y te devuelve y comparte una información que no vas a encontrar en otros canales. Además, creo que comprender un poquito más esta estrategia y saber en qué momentos las personas suelen utilizarla, y te digo que se utiliza mucho en entornos profesionales y en entornos sentimentales, te puede ayudar precisamente a reconocerla en un determinado momento y, sobre todo, no entrar en ese juego, que lo que pretende básicamente es que una persona se beneficie de ti e incluso te haga quedar mal. Lo peor que pueda pasar es el inicio, habitualmente, de una relación asimétrica, de una relación perversa, de una relación tóxica que debes saber evitar o debes saber contrarrestar en la medida de las posibilidades. Así que creo que este vídeo te va a interesar, quédate conmigo hasta el final, quédate conmigo y lo vas a descubrir. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Ester Peña lanzó ayer una serie de descalificaciones hacia Núñez Feijóo y todos nos quedamos ahí atónitos, diciendo, pero, ¿qué es lo que está pretendiendo Ester Peña con estas declaraciones? Ahora, a raíz de las noticias de lo que ha sucedido hoy, sí que sabemos el motivo y ahora te lo desvelaré, ¿bien? Pero, básicamente, esto atiende, y por eso he podido deducir cuál era la estrategia, atiende a una estrategia a través de la cual una persona trata de obtener de ti algo a base de descalificarte. ¿Y cuándo es que se utiliza esta estrategia? Se utiliza cuando una persona quiere obtener algo de ti, pero no quiere renunciar al control de la relación. En este caso, el PSOE quiere obtener algo del Partido Popular, y ahora veremos qué, y de fijo, pero no quiere renunciar de cara a la galería, de cara al electorado, a su electorado, a seguir utilizando una posición de fuerza. No deja de ser una actitud infantil, una actitud de manipulación infantil, a través de la cual una persona, normalmente, cuando tiene mucho orgullo, también suele aplicarse esa estrategia, y sabemos que los narcisistas, los psicópatas, suelen tener mucho orgullo, ¿qué es lo que hacen? No quieren venir menos a ese orgullo, es irrenunciable bajarse del pedestal y ponerse al mismo nivel de la víctima de esta estrategia de manipulación. Ellos quieren seguir manteniendo siempre la posición de fuerza, una posición asimétrica. Entonces, en parte debido al orgullo y en parte debido a la deseabilidad social, es decir, al no mostrar una imagen, por así decirlo, débil, tratan de extorsionar emocionalmente a su víctima, no sólo criticándola para que se sienta menos, para que se sienta culpable, y desde esa culpabilidad inicie a actuar a favor de ellos para obtener una ventaja, sino que además esta estrategia le permite la doble ventaja de seguir manteniendo, frente a la otra parte, o frente a tercero, la imagen de quienes llevan el control de la relación, quienes tienen el mando. Por tanto, es una actitud también muy narcisista, porque a través de esta actitud se hace ostentación del poder, ¿no? Y para un partido político es importante hacer ostentación del poder, sobre todo de cara a sus electores. Tú imagínate que Ester Peña, en lugar de pedirle algo tranquilamente al Partido Popular, y sabemos lo que le quería pedir, que era que votaran el techo de gasto, ¿no? Que votaran en el Congreso favorablemente al techo de gasto. ¿Qué es lo que implicaba esto? Bueno, implicaba un poquito de cara a la galería, de cara a terceros, a lo mejor el pedir, digamos, rogar, bajarse los pantalones, en definitiva. Y no querían asumir esa posición frente a su electorado, ¿bien? No querían sentirse menos por pedir las cosas educadamente. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Pues con desprecio, mostrando desprecio. Además, porque en la mueca asimétrica de Ester Peña, y lo verás en el lenguaje no verbal, se nota ese desprecio. Y además, sabían que era una forma para pedirle al Partido Popular algo sin necesariamente acceder a hacer concesiones. Y esto es muy importante, porque una persona, cuando trata de conseguir algo de ti a base de insultos, aparte que es un comportamiento totalmente irracional, porque ¿quién le va a dar algo a alguien en su sentido común si ese alguien le insulta, verdad? Y aún así, hay muchísimas personas que caen víctimas de ese tipo de relaciones tóxicas con psicópatas que le maltratan. En el fondo, es una forma de maltrato pedir las cosas a base de insultos, ¿no? Es una forma de maltrato a través de la cual la persona que insulta no quiere renunciar a seguir ostentando esa posición de fuerza frente a la otra parte. Y sobre todo, esta posición de fuerza para el PSOE es importante para evitar que el Partido Popular le diga vale, accedemos a votar a favor del techo de gasto, pero denos algo a cambio, ¿no? Por tanto, a través de esa estrategia, Ester Peña lo que estaba haciendo era permitir, o de alguna manera instar al Partido Popular, mejor dicho, a acceder a votar a favor del PSOE y a la vez cerrar la puerta a eventuales concesiones, cerrar la puerta a eventuales peticiones que le realizará el Partido Popular a cambio. Atitud tremendamente, la política tremendamente infantil, ¿no? Pero lamentablemente se da, se dan este tipo de acciones de extorsiones emocionales, sobre todo en ámbitos laborales, en la pareja y en la familia. Y son una manifestación de, por parte de quien la realiza, de no querer ceder el poder y de tener miedo a perder el control de la relación. Y eso es muy importante. Luego te diré, te daré algún tip para, sobre todo, interpretar en qué momento esto sucede y qué puedes hacer. Pero vamos a ver, Ester Peña, qué es lo que dijo. Y es que el señor Feijó se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Como decía una serie muy conocida, es de los típicos que te minan la moral. La verdad que no da una buena noticia ni por equivocación. Es cierto que es la típica persona que un día le toca la lotería y va a estar más preocupado del papeleo que tiene que hacer para cobrarlo. Fíjate, ¿no? Yo creo que Ester Peña es la típica tóxica. Cualquier persona que pueda tener en familia una persona tóxica identifica a Ester Peña, al igual que Ester Peña identifica al cenizo de la familia en Núñez Peijó. Pero bueno, es curioso porque aquí dice Daniel Lacalle, lo tenemos aquí, menuda familia debe tener la señora Ester. Totalmente, ¿no? Bueno, hay una cosa que quiero enseñarte y es la mueca aquí de Ester Peña. ¿Ves esta simetría en la boca? Por un lado, una parte sale y otra baja, ¿no? Y esta es una señal de que el cerebro está ante una disonancia, ¿no? Realmente, Ester Peña, yo creo que esto se lo han dado para decir y ella lo está pronunciando, pero no se siente conectada con eso. El cerebro no siente una conexión entre lo que ella siente y quiere y lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, por un lado, intencionadamente, a través de la parte racional, trata de mantener ese relato y pronunciarlo, pero en el fondo yo creo que ella sabe que está haciendo el ridículo, sabe que no va a ningún lado con esto y sabe, sobre todo, y teme que se puede recibir bastantes críticas al respecto. Por esto, que esta boca torcida refleja un poquito, a nivel de la boca, lo que podría ser una postura a nivel de cuerpo que es de ponerse de perfil, es decir, te muestro una parte pero no te muestro otra. ¿Por qué el cerebro hace esto? ¿Por qué lleva a esta simetría? Porque no hay congruencia entre lo que siente y lo que piensa, entre lo que quiere y lo que teme. Por un lado, quiere decir esto, pero por el otro lado, teme las... digamos, la respuesta que puede obtener de ello, y entre ellas, pues, mi interpretación, intuyo, porque la verdad que la va a dejar... es que la estamos desnudando y sería como sentirse desnuda después de este vídeo, ¿no? Por tanto, se taparía las partes, ¿no? Bueno, esta mueca es una forma de taparse la parte. Ella lo hace muchas veces y es una señal que en ella delata, que hay una gran diferencia entre lo que ella quiere y lo que ella teme, ¿eh? Que, en el fondo, es una persona bastante temerosa, tira de intención, tira de voluntad, pero en el fondo teme las consecuencias de lo que ella dice o hace. Y, sobre todo, es una señal de que miente. Es una señal de que no es una persona congruente, de que pone una barrera entre lo que ella realmente siente y piensa internamente y lo que ella quiere transmitir, ¿no? Por tanto, es una demostración también de bastante impostura, ¿no? Y, te repito, esto es como si ella, mientras dijera esto, fuera como un boxeador que, por un lado, que te muestra una parte, con una para golpear, y con la otra se quiere proteger, ¿no? Esta parte de la boca que sube es una parte de la boca que quiere irse hacia atrás, quiere protegerse, ¿no? Por tanto, es una demostración de que, repito, hay una cierta disonancia cognitiva en ella que sí consigue lanzar el mensaje, pero teme realmente la respuesta de este mensaje y, además, posiblemente teme de que ese mensaje no vaya a ningún lado, ¿no? Porque, básicamente, ¿qué es lo que ella quería hacer con esto? Era extorsionar al Partido Popular para que atienda a votar a favor del techo de gasto. ¿Y por qué sabemos esto? Porque, noticia de hoy, última hora, el gobierno retrasa la votación del techo de gasto para evitar otra derrota en el Congreso. Porque, en el fondo, el PSOE sabía que no tenían los votos para aprobar el techo de gasto. ¿Y por qué sabía que no tenían los votos para aprobar el techo de gasto? Pues, muy sencillo, porque fracasó la reunión en Suiza con Junts per Cataluña. Fíjate, última hora, una delegación socialista con Santos Cerdán al frente se ha desplazado este viernes a Suiza para reunirse con dirigente de Junts. Quiere entender puentes para la formación que lidera Carles Puigdemont. Con la formación. Bien, escuchamos. El Partido Socialista viaja a Suiza para reunirse con Carles Puigdemont, con el expresidente catalán. El objetivo es recomponer lazos que permitían que los presupuestos generales de 2025 puedan salir adelante. Última hora, Margarita Ñesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Una delegación socialista con Santos Cerdán al frente se ha desplazado de nuevo este viernes a Suiza para reunirse con dirigentes de Junts. De que si no se sientan a hablar, no tendrán su apoyo garantizado para la senda de déficit que se vota el jueves que viene. Decisiva, por cierto, para la tramitación de los presupuestos. Fíjate, ¿no? En el fondo, esto era lo que ocurría, ¿no? Había fracasado la reunión entre el PSOE y Junts y el PSOE estaba prácticamente en Bragas. Y ahora Esther Pella está desnuda ante la interpretación que estamos haciendo de su comportamiento no verbal. Es tremendo, ¿no? Al respecto, Pedro Sánchez decía esto hace unos cuantos años. Escucha. Aprobar los presupuestos, y lo sabéis muy bien, porque aquí tenemos muchos presidentes y presidentas autonómicos, también alcaldes y alcaldesas, presidentes de diputaciones provinciales, sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Así que no hay excusa. Le exigimos desde el Comité Federal al presidente del gobierno que presenten el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para dar confianza a los actores económicos, para dar seguridad a la ciudadanía. Aprobar los presupuestos, y lo sabéis muy bien, porque aquí tenemos muchos presidentes y presidentas autonómicos, también alcaldes y alcaldesas, presidentes de diputaciones provinciales, sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Así que no hay excusa. Le exigimos desde el Comité Federal al presidente del gobierno que presenten el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para dar confianza a los actores económicos, para dar seguridad a la ciudadanía española y también para dar credibilidad y estabilidad a la vida política en nuestro país. Fíjate cómo el hecho de no poder votar a favor del techo de gasto deja al gobierno de Pedro Sánchez, al mismo Pedro Sánchez, con la hemeroteca que tiene a sus espaldas, realmente en ridículo. Y ante esta circunstancia, ante la inminencia de las votaciones y la falta de estrategias, el PSOE ya se queda prácticamente sin recursos y tiene que recurrir a la improvisación. Pero llegado a este punto, me gustaría preguntarte, ¿conocías esa estrategia? ¿Has conocido a alguien que ha sido víctima de ello? ¿Has sido tú víctima de este tipo de estrategia en algún momento o la has utilizado sin darte cuenta? ¿En el trabajo, en las relaciones familiares? En fin, ¿tienes algún familiar tóxico como Esther Peña que recurre a este tipo de estrategias? Y sobre todo, ¿has entendido muy bien en qué momento se utiliza y qué puede significar para ti encontrarte en un momento dado cuando alguien utiliza esa estrategia contigo? En fin, cualquier cosa, como que si tienes preguntas, escríbeme en los comentarios y daremos lugar al debate y podré atenderla también. Y no olvides que estás en un canal de psicología. Hay una membresía en el canal. Puedes unirte al canal, haciendo clic en un botón que está aquí abajo que pone unirme y al unirte al canal tendrás acceso a una serie de vídeos. Publico un vídeo cada dos semanas centrado precisamente en cómo reconocer estrategias de manipulación que otros pueden utilizar para beneficiarse de ti pero que te van a perjudicar. Entonces, si crees que este tipo de contenido, el contenido de este vídeo ha sido beneficioso para ti, que sepas que cada dos semanas salen vídeos exclusivos, solo exclusivos para miembros a los que puedes acceder convirtiéndote en miembro del canal. Por 2,99 euros al mes tendrás ya acceso a esos vídeos con la membresía básica. En fin, yo creo que es bastante interesante, ¿verdad? Si no, en todo caso, puedes seguir viendo mis vídeos, los vídeos que publico como este, abiertos a todo el mundo, suscribiéndote, haciendo clic en la campanita y no olvides, darle me gusta al vídeo, compártelo con el mayor número de personas para que sepan cómo funcionan estas estrategias. Tal vez le puedas salvar de una relación tóxica a varios de ellos, ya sea en el trabajo o incluso a nivel sentimental. En fin, con esto es todo, ha sido un placer llegar hasta aquí, muchas gracias por escucharme, por dedicarme tu tiempo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!